Y recuerdo que es una zona con gente no muy amistosa. Parábamos en una esquina donde había un grupo de 4, 5, 6 personas con unas caripelas muy especiales y sobre todo no muy amistosas. Y claro, imagínense, para el auto, se para el auto, bajo yo, con un slip verde, en pelotas prácticamente y todo pintado. Y me quedaba todo brilloso. Y me quedaban mirando. Yo dije, bueno, acá o se asustan o no me dejan ni el slip. Muy bienvenidos a Finesmas. Muy bienvenidos a esta sección del canal que hemos denominado ¿Qué me contás? en donde cuento historias, anécdotas que sucedieron hace 10, 20, 30, 40 años y también, ¿por qué no? las que sucedieron hace 10, 15 o 20 días. Esta historia que le voy a contar a continuación sucedió hace muchos años y en un principio la iba a titular el día que me robaron pero se iba a prestar a confusión porque más allá de que hay un video donde hablo sobre el día que me robaron cuando en culturismo decimos que me robaron siempre pensamos en la competición cuando uno está para ganar y te ponen segundo o tercero cuando estás segundo o tercero y te ponen cuarto o quinto entonces, como el trasfondo de la historia no se refiere concretamente, si bien fue en una competición preferí denominarla el día que me dejaron en pelotas y casi literalmente me dejan en pelotas si no fuera porque tenía puesto un slip así que vamos a la historia y esta anécdota transcurre va a ser ¿cómo pasa el tiempo? ¿cómo pasa el tiempo? va a ser este año 30 años de lo sucedido esto fue en 1994 en el contexto de un campeonato de físico-culturismo que se realizó en la ciudad de la plata yo venía compitiendo ese en 1994 hice 5 torneos este creo que fue el último o el penúltimo torneo compito en este campeonato que era un campeonato bonaerense en la categoría en la categoría pesada más de 90 kilos aunque pesaba 91, 92 kilos en esa época un campeonato muy importante muy tradicional estaba el campeonato el metropolitano que había ganado el overall algunas semanas atrás y este era el bonaerense ya venía con algunas semanas de dieta pero dentro de todo estaba bastante, bastante bien la cuestión que el campeonato era en un teatro muy conocido en la plata y nos fuimos desde Buenos Aires con mi primo el cadete Perone al quien le mando un saludo y nos fuimos en un Renault 18 para los que son de Argentina le va a traer mucho recuerdo ese modelo de auto el Renault 18 en el año 94 ya no era nuevo era un Renault 18 de los 80 y no estaba tampoco en las mejores condiciones era bastante, bastante usado y tenía algunos problemas mecánicos esto retengan este dato porque va a tener mucha importancia al final de la anécdota resulta que bueno nos fuimos de Buenos Aires de Capital hasta La Plata para los que no son de Argentina tengan en cuenta que está a unos 50, 60, 70 kilómetros y que actualmente hay una autopista muy nueva que va muy rápido pero en esa época vos tenías que ir sobre una calle por una calle que se llama la avenida Calchaquí que recorre unas localidades como por ejemplo Quilmes Berazategui y son localidades sobre todo lo que era la avenida Calchaquí que para andar de noche no es muy seguro por decirlo de alguna manera la cuestión que nos fuimos obviamente al mediodía fuimos a la competición en el Renault 18 venía con algunos problemas mecánicos que se venía parando había que empujarlo cada tanto llegamos al torneo bueno ustedes ya saben todo lo que es hoy duran más pero en esa época duraban bastante los torneos un torneo con muchos participantes recuerdo que tenía un slip verde no soy de usar slip de colores pero en este perdón un slip amarillo tenía un slip amarillo y recuerdo perfectamente que me sentí bastante bien a pesar de que estaba un poquito borrado estaba un par de kilitos más de mi mejor condición gano mi categoría la categoría pesada voy al overall un overall bastante peleado salgo tercero me llevé como creo que 300 o 500 dólares era la época como siempre digo que vos te ibas ya había ganado mil dólares en un torneo mil dólares en otro torneo en los overall por eso siempre digo que yo siendo amateur he ganado más dinero en efectivo en competición que el 99,9% de toda la cantidad de profesionales que hay hoy en día que incluyo no ganamos ni vamos a ganar un peso probablemente en toda nuestra carrera como profesionales cambiaron los tiempos y voy al overall no recuerdo bien cuánto el ganador se llevaba mil dólares o mil 500 dólares el tercero no sé eran 500 o 300 dólares no estoy muy seguro la cuestión que venía bastante dulce con los premios y bueno contento con mi primer puesto en la categoría recuerde que eran mis comienzos en el culturismo yo competí en el 89 era el quinto año de competición había competido en mi primer torneo con 73 kilos ahora ya estaba compitiendo alrededor de 90 kilos un progreso estaba muy muy conforme y muy entusiasmado te hacía 5 o 6 torneos uno atrás del otro cosas que hoy no sé si sería capaz de hacerlo la cuestión que como siempre cuento para el overall se quedaba todo el mundo en el teatro no es como ahora que vas a un torneo llega el momento del overall y muchas veces hay más personas arriba del escenario del escenario compitiendo que en la audiencia mirando porque todos se toman el palo ya vas a acompañar un amigo una amiga con todas las categorías se van todos dura todo el día dos días el torneo ya no interesa más un overall antes éramos fanáticos íbamos a ver un torneo cuando no competíamos y hasta que no terminaba el overall no se movía nadie del teatro repito otros tiempos la cuestión que termina bueno recibo recibo el trofeo recibo el premio recibo la plata muy contento saludo a un par de personas me voy había un vestuario bastante cerca bastante cómodo atrás del escenario y cuando llego ya se han venido todos claro era el overall ya se ven los atletas estaban todos en la última categoría el overall se van mis contrincantes se van yo me quedo dando unas vueltas por ahí y empiezo a buscar donde estaban mis pertenencias yo me había ido con una mochila obviamente me acuerdo que tenía unas zapatillas no recuerdo bien cómo me fui vestido si tenía una bermuda un bus o una camiseta no recuerdo lo que recuerdo tenía una zapatilla que creo que eran LA Gear la había comprado en Los Ángeles la requería la zapatilla esa y la tenía toda en un rincón cuando voy a buscar el vestuario no la veo empiezo a buscar y digo ¿dónde la habré dejado? empiezo a recorrer salgo afuera del escenario quedaba muy muy poca gente ya se estaban todos yendo y le pregunto a los organizadores escuchame ¿no vieron un bolso con la ropa? yo tenía toda la pintura tenía todo 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 ahí y las zapatillas que es lo que más todavía me duele a un costado y me dicen no, no, no no vimos nada busqué, busqué, busqué me estaba esperando Perone para irnos y yo salgo imagínense no tenía ni una toalla para sacarme la pintura absolutamente nada y ya estaba cerrando el teatro entonces le digo Perone me robaron todo me dejaron sin nada me dejaron en pelota me dice no te puedo creer bueno obviamente por lo menos tenía la plata y el trofeo que me lo habían dado por lo menos eso me lo quedé y bueno no nos quedó otra que volvernos obviamente queríamos ir a comer en la plata después del torneo y no voy a ir a comer en el slip obviamente me iban a mirar un poquito raro y bueno emprendimos el regreso en el Renault 18 color marrón me acuerdo con sus problemas mecánicos encaramos avenida Calchaquí y ya empezaron los problemas mecánicos que tenía el Renault y cada 20 30 cuadras se paraba y había que empujarlo obviamente que yo tenía que empujarlo porque él manejaba y recuerdo que es una zona no muy con gente no muy amistosa parábamos en una esquina donde había un grupo de 4, 5, 6 personas con unas caripelas muy muy especiales y sobre todo no muy amistosas y claro imagínense para el auto se para el auto bajo yo con un slip verde en pelotas prácticamente y todo pintado y me quedaba todo brilloso y me quedaban mirando yo dije bueno acá o se asustan o no me dejan ni el slip esto pasó más o menos 5, 6, 7 veces que lo tuve que empujar y era la mala suerte había bastante gente todavía porque no era muy tarde haber sido a la medianoche claro una avenida muy transitada con paradas de colectivo y gente que estaba o esperando el colectivo gente reunida en las esquinas bueno la cuestión que que cada vez que se paraba yo me agarraba la cabeza y digo uy no la puta otra vez empujar bajaba la gente me miraba a empujar otra vez y así fue que llegamos finalmente finalmente a capital no recuerdo si en capital federal se nos volvió eso no lo recuerdo lo de Cachají me acuerdo porque en un par de esquinas me bajé y había unos nenes ay 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 que daban miedo que dije bueno hasta acá hasta acá llegué no solamente en el recorrido con el auto sino en el recorrido de mi vida pero afortunadamente yo creo que esta gente bastante bastante pesada no entendían no entendían prácticamente lo que estaba pasando y nadie dijo nada eran solamente miradas de sorpresa llegamos a Buenos Aires llegamos al departamento me cambié pero bueno más allá de la anécdota lo que me dolió lo que me dolió mucho fue el par de zapatillas que 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 perdí después lo otro era ropa que normalmente ustedes saben cuando vamos a competir tenemos ropa que no es muy importante ropa vieja ropa que se va a ensuciar con la pintura ya era la época del protam fue el primer año que usé protam y bueno con el fritolín y todo eso que ustedes saben así que bueno ese fue el año que no me robaron en la competición pero sí me dejaron en pelotas casi literalmente me dejaron en slip por decirlo de alguna manera y otras y bueno y son esas anécdotas que te digo la verdad a veces me pongo a pensar sobre todo del torneo no me acuerdo demasiado no me acuerdo me acuerdo de cuando me bajaba empujar y la gente mirándome esa situación es un poco incómoda pero son esas anécdotas que te quedan algún día voy a escribir un libro con todas las anécdotas porque como esta me pasaban me pasaron un montón y me siguen pasando así que gracias por acompañarme en esta sesión que se llama que me contás donde recuerdo todas estas cosas tan raras que pasaron en 40 años de culturismo gracias por estar en fitness más y gracias por ser musculoso y gracias y gracias y gracias